Antorcha TV Periodismo crítico Bienvenidos a Antorcha TV, aquí como en cada emisión presentamos las noticias más relevantes del Movimiento Antorchista Nacional así que lo invito a que se quede con nosotros Ayer el Movimiento Antorchista realizó una conferencia de prensa en la capital poblana donde anunció que se reunirán con autoridades estatales para exigir castigo a los asesinos de Manuel Hernández Pasión, distinguido antorchista y quien fungía como presidente municipal de Huitzilán de Cerdán Tras el asesinato del alcalde de Huitzilán de Cerdán, Manuel Hernández Pasión cometido este martes en la carretera Zacapuaxla-Huitzilán una comisión perteneciente al Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Antorchista realizó una conferencia de prensa en la ciudad de Puebla para dar a conocer los hechos y las acciones a tomar por parte de la organización Juan Manuel Celisaguirre, dirigente estatal del antorchismo poblano aseguró que este es un crimen político cometido por los caciques de la zona quienes en contra del progreso del municipio han tratado de desestabilizarlo amenazando y esgrimiendo falsas acusaciones desde que Antorcha logró obtener la presidencia por la vía democrática En este contexto aseguró que no dejarán que este y otros crímenes queden impunes y presentarán todas las pruebas a las instancias correspondientes añadió que harán una denuncia nacional exigiendo castigo a los culpables intelectuales y materiales de este deleznable hecho El movimiento antorchista en Guixila desde hace mucho tiempo ha venido sufriendo ataques bestiales como el de ayer por parte de los caciques de ahí de Guixila, de Serdán Asimismo, Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de la organización, hizo un llamado al gobierno del estado de Puebla para que se haga una investigación seria y profunda acerca de este delito ya que desde el 2014 se han denunciado por lo menos 15 amenazas y atentados en contra de dirigentes Además, en Guixilán se han concretado homicidios de varios afiliados por lo que si el gobierno se niega a revisar los casos se le verá como solapador de este y otros crímenes Pero es evidente que esa velocidad no se le aplica a los asuntos de Antorcha Así que nosotros le vamos a decir al gobernador esperemos que nos reciba esperemos que verdaderamente haya una operación que si no se hace una investigación rápida, seria, profunda que jale todos los hilos que ellos tienen a su disposición o que deben tener a su disposición como peritos en la materia se va a provocar una verdadera ruptura con la organización Nosotros no vamos a permitir y no es una baladronada no venimos aquí a desafiar a nadie Nosotros venimos a denunciar que somos víctimas que nuestros compañeros son víctimas de un homicidio los que venimos en representación del vecino Estado de México lo que hacemos es referendar nuestra solidaridad con el antroxismo poblano secundar lo que dijo el compañero Homero a nivel nacional en el sentido de que aunque estamos en otro Estado pero estamos perfectamente enterados de todos los crímenes políticos que ha habido en Chile en otra información en materia cultural el movimiento antorchista de Chimalhuacán Estado de México realizó su eliminatoria seccional rumbo al encuentro estatal de voces En Chimalhuacán el movimiento antorchista realizó su concurso seccional de voces modalidad bolero y ranchero de donde fueron seleccionados quienes competirán en el concurso estatal en las categorías infantil, juvenil, libre estudiantil, popular y semiprofesional El ser humano no tiene que degradarse tiene que subliminarse, tiene que ser lo más sublime y la música desde siempre ha jugado ese papel el hombre ha sacado sus ideas más profundas y las ha musicalizado y ha traspasado el tiempo Durante cerca de 10 horas la voz del pueblo elevó su canto y recordó a grandes cantautores de la música mexicana como Agustín Lara, María Grieber, Tratanacho, Consuelo Velázquez, Manuel Esperón, entre otros Esta música tuvimos la fortuna de escucharla a sus padres, nosotros y era una sociedad totalmente diferente ¡Gracias! 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 Los artistas en su mayoría de escasos recursos económicos demostraron que el arte y la cultura son esenciales para el desarrollo del ser humano y debe estar al alcance de todos En más información, en el norte del país, en el estado de Coahuila estudiantes de Torreón se manifestaron en la presidencia municipal para exigir solución a sus demandas Así se manifestaron cientos de estudiantes de Coahuila quienes a las afueras de la presidencia municipal de Torreón denunciaron el incumplimiento a las demandas básicas del estudiantado Ya tenemos una gestión de hace un año y medio y aproximadamente ocuparemos dos años Algunas de las demandas básicas que exigen los alumnos son aparatos de aire en la Escuela Secundaria Técnica 91 becas escolares y obras como la Unidad Deportiva de la Colonia Villa Zaragoza además de equipamiento para un albergue estudiantil así como un teatro al aire libre en este mismo sector El responsable de Antorcha Magisterial, Filiberto Pérez afirmó que el próximo viernes entablarán una reunión entre autoridades del gobierno y una comisión representativa de los cientos de estudiantes para acordar detalles sobre la obra del polideportivo Añadió que autoridades gubernamentales continuarán el próximo 16 de octubre con los trabajos para finalizar la construcción de una techumbre y el salón de usos múltiples para un albergue cultural en esta entidad Reporto para Antorcha TV, Diana Rosales Ahora vámonos al estado de Hidalgo donde cientos de familias encabezadas por líderes antorchistas solicitarán una audiencia con la alcaldesa de Pachuca Buscaremos audiencia con la alcaldesa de Pachuca para continuar obras López Soria Funcionarios de obras públicas del Ayuntamiento de Pachuca realizaron un recorrido por las colonias antorchistas para revisar la situación en que se encuentran y así continuar con el plan de trabajo que acordaron con el movimiento antorchista Los funcionarios de obras públicas que nos visitaron dijeron que no están enterados de los compromisos adquiridos por la alcaldesa de Yolanda Tellería Beltrán por lo que una comisión de al menos 200 antorchistas nos haremos presentes el próximo miércoles en Casa Ruh comentó Netzer y López Soria responsable del trabajo de Antorcha en la sección Alpachuca Dijo que el pliego petitorio entregado a la alcaldesa al inicio de su administración contempla la introducción de agua potable en las colonias La Loma y Jorge Obispo introducción de drenaje en la ampliación Jorge Obispo reencarpetado de dos avenidas y pavimentación de la avenida Cerezo equipamiento de la Casa de Cultura Manuel Serrano Vallejo y real habitación de áreas verdes y alumbrado público 13 kilómetros de camino son los que comunican la cabecera municipal con la zona serrana de Santa María del Río carretera que ha sido abandonada por décadas vamos con la información completa hasta el estado de San Luis Potosí En la zona serrana de Santa María del Río a más de 20 kilómetros de la cabecera municipal vecinos de la localidad de la Peregrina de Arriba solicitan la intervención de la Junta Estatal de Caminos por las malas condiciones en que se encuentra su camino que tiene una longitud de 13 kilómetros y años de no recibir mantenimiento Se trata del tramo carretero que comunica la cabecera municipal con la zona serrana del norte el cual tiene ya cerca de una década que no se le ha dado mantenimiento por lo que se encuentra prácticamente destruido dificultando el tránsito de los vehículos y por tanto obstaculizando el traslado de personas y mercancías Más que nada la carretera que está llena de baches que para una enfermedad como a medianoche se nos hace muy difícil para llegar al pueblo y ya como ya carros del pueblo para acá ya no pueden venir porque está muy fea la carretera y está muy olvidado por acá La falta de una vía en buenas condiciones causa muchos problemas a los vecinos como es la falta de atención médica oportuna porque tarda mucho la gente en llegar hasta donde hay un doctor Si hay médico pero vienen hasta cada dos meses ahorita están vienen cada dos meses y más que nada pues para una enfermedad a veces les hace difícil no hacer hasta por allá y como para los diabéticos pues hasta dos meses después ya nos dan la medicina y ya es muy difícil ya estamos muy olvidados De los doctores todo este año y de la carretera pues hacen como ocho años que es muy difícil ir hasta por allá Los vecinos organizados en Antorcha Campesina han acudido a la Junta Estatal de Caminos a solicitar sea atendida su petición sin que se haya resuelto el problema por lo que se preparan para acudir de nueva cuenta en una numerosa comisión para exigir se ha reparado su camino única vía de acceso a esas comunidades Hay muchos accidentes y está muy olvidado ya la carretera muy olvidado para acá Más que nada que se acuerde de nosotros que nos arregle la carretera y que nos mande doctores de periodo cada mes Hasta aquí con las noticias de hoy yo lo espero mañana con más información no me quiero ir sin antes invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales se suscriban a nuestro canal de YouTube y visiten nuestra página de internet www.andorchacampesina.rg.mx Por el gusto de esta atención le deseo que tenga un excelente día ¡Suscríbete al canal!